Así ha quedado el coche con el que un hombre ha atropellado a cinco personas de una misma familia en la terraza de un bar de Sevilla. Se maneja el ajuste de cuentas como hipótesis. No ha sido el único suceso que ha tenido una terraza como escenario. Miren lo que ha pasado en un restaurante de Garrucha, en Almería. Me pegó con una botella en la cabeza. O sea, entonces me puse a chorrar sangre y yo ya no había porque me quedaba la sangre en los ojos. En ese momento salió mi Juan que estaba llamando a la guardia y dije, papá, ¿qué pasa? Con la misma botella que le dieron a mi padre, me dieron a mí la cabeza. Y luego me pincharon en la mano. El precio de una ración de gambas ha terminado en una descomunal pelea. Los clientes, aunque pagaron la factura, insultaron y pegaron al propietario y a varios camareros del establecimiento. Ocho personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. En este remolque se encontraba ayer David, el niño que perdía la vida en esta plaza de toros portátil cuando un cohete se lanzaba desde el lugar en el que me encuentro. Vieron muchas maredas, voces, gritos, llantos. Y bueno, pues se dieron la vuelta y se encontraron con el crío, pues cómo se lo encontraron. Solo vi que al lanzar el cohete sí que se encendieron los que había en el suelo. Hoy en Montillana, banderas a media asta y crespones negros por David. Solo tenía cinco añitos. Se lo vamos a contar todo ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. La llama en la ciudad de los 100 palacios. Desde que tenemos relación con América, aquí han estado afincados gente, personas que han tenido un poder económico bastante grande. Tiene uno de los mejores puertos deportivos de Europa, Puerto Sherry. Darte un paseo y ver los yates, la posibilidad de alquilar motos de agua, hacer cursos de vela, es un sitio donde seguro que no te aburres. Y chiringuitos en los que no se come, nada mal. Lo mismo lo hago a la plancha, que cocido, en fin, como quiera o con arroz, como quiera el cliente. Hoy nuestro adeplayas en el puerto de Santa María. Lo vemos como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo en este lunes en el que tenemos un incendio forestal activo a esta hora de la tarde. Es en el término municipal de Nerva, en la provincia de Huelva. 80 bomberos forestales y 10 medios aéreos están trabajando en la zona para tratar de apagar este incendio que se declaraba sobre las 2 y cuarto de la tarde. Enseguida, un equipo de Andalucía Directo nos dará la última hora de este incendio. Pero antes, destacamos el silencio y las muestras de repulsas que han tenido lugar en Jerez por la muerte de la mujer de 64 años, que el pasado viernes recibía varios disparos en plena calle. Un nuevo caso de violencia de género que también contábamos aquí, en Andalucía Directo. Y ahora, con esa última hora, Rafa Posadas, desde Cádiz. Cuéntanos. Pues sí, Paz, esta mujer estaba ingresada desde el pasado viernes en el hospital Puerta del Mar y ha fallecido finalmente esta madrugada alrededor de la una y media de la mañana. No solo era ella la herida, también lo fue su hija de 33 años a causa de su expareja por unos disparos de una escopeta de caza. Su hija se encuentra todavía en el hospital Puerta del Mar y la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave. Tanto el Instituto Andaluz de la Mujer como fuentes policiales han confirmado que no había denuncias previas por malos tratos. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han denunciado hoy este hecho. De hecho, estamos viendo imágenes de esa concentración que ha tenido lugar en Jerez. Eso ha pasado en Cádiz. Pero en Granada, un niño de cinco años ha fallecido este domingo tras sufrir el impacto de un cohete durante las fiestas patronales de Montillana. Conocemos la última hora de este suceso. Colola Trigoso, en Granada. Pues la pregunta ahora, Paz, es qué pasó. ¿Qué pasó para que algo saliese mal? ¿Fue una imprudencia o el cohete estaba en mal estado? Ya hay una investigación abierta. La está llevando a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil y se ha tomado declaración a la persona que lanzó el cohete. Un vecino del pueblo que además es concejal del Ayuntamiento. No ha estado detenido, no hay riesgo de fuga y todavía no se le ha imputado ningún delito porque no hay un juzgado que se haya hecho cargo del caso. Sí que se habla que el juez que instruye al caso tendrá que tomarle declaraciones por un posible delito de homicidio imprudente. Todo ocurría ayer a las siete de la tarde. El niño de cinco años además estaba en el pueblo porque él es de Alcalá la Real y sus padres habían ido a participar en las fiestas. Como te puedes imaginar, hoy en el pueblo era muy difícil que alguien pudiese contar las cosas sin que se le saltasen las lágrimas. En Montillana los crespones negros son por David. Nadie puede reprimir las lágrimas al recordarlo. Ahora los toros, cuando tiraron el cohete y pasó lo que pasó. Vieron muchas maredas, voces, gritos, llantos y bueno pues se dieron la vuelta y se encontraron con el crío, pues como se lo encontraron. Faltaban minutos para que comenzasen las vaquillas y el pequeño de cinco años aguardaba con su padre en este remolque. Sí, de repente se formó una polvareda grande y todo el mundo saltando, todo el mundo gritando y consternados todos. Y que cuando la gente se levantó pues el padre vio a su crío allí, lo cogió, lo metieron en la ambulancia y... La Guardia Civil investiga las causas de lo ocurrido. Algunos testigos hablan de que varios cohetes se encendieron a la vez. ¿Qué pasó? A ver, yo estaba con mis primos, estaba mirando, yo no me di cuenta. O sea, solo vi que al lanzar el cohete sí que se encendieron los que había en el suelo. Esta mañana un aplauso rompía el minuto de silencio por la víctima. Un vecino del municipio, Concejal, fue identificado e interrogado por la Guardia Civil minutos después de lo ocurrido. En manos de Manuel, la persona que lanzó el cohete, ¿cómo se encuentra? Se encuentra regular. Está muy afectado. Están todas las familias muy afectadas. No tengo palabras que decir. ¿Ha podido usted hablar con él, con su hermano? Esta mañana no, todavía no. ¿Le detuvieron anoche? No, sí, estuvieron haciéndole declaración, pero luego se lo trajeron aquí a la casa. ¿Le han puesto en libertad con cargo por homicidio imprudente? Exactamente. El alcalde del municipio, visiblemente emocionado, hablaba esta mañana de un fatal accidente. En principio hay dos, bueno, hay distintas categorías de cohetes. Nosotros estamos en la tres. La categoría tres, que es el tipo de cohetes que se han lanzado, no requiere ningún tipo de permiso. Es decir, cualquier persona con 18 años podría lanzarlo. Yo no considero que haya habido ningún tipo de imprudencia. Los medios de seguridad estaban allí, es decir, los agentes de seguridad estaban, con lo cual es que no sé dónde está la imprudencia porque hay unos agentes que estaban vigilando y viendo lo que estaba sucediendo allí. Montillana es hoy un pueblo roto. ¿Está todo el mundo muy afectado? Bastante afectado porque, sobre todo, la víctima ha sido un niño inocente que su única diversión era ver los toros que nunca lo había visto, disfrutar del rally porque, por lo visto, a su padre le encantaba ese tipo de acontecimientos. Una tragedia muy grande, para dos familias, para ellos y para el hombre que le pasó también. Ayer era un pueblo en fiestas y hoy el silencio se apodera de sus calles. Tremendo el suceso ocurrido en Montillana, en Granada. Bueno, también saben que tenemos un teléfono, el 670-946-286. Allí pueden hacer sus quejas, sus denuncias. Y hoy nos han llamado vecinos de Higuera de la Sierra, en Huelva, que sufren un problema de inseguridad. Denuncian una oleada de robos que no cesa desde hace varios años. Sospechan que son los vecinos del propio pueblo los que aprovechan la ausencia de sus propietarios para entrar en las casas y roban jamones, escopetas e incluso gallinas. Higuera de la Sierra es un pueblo que desconfía de sus propios vecinos. Una oleada de robos, la enésima en el municipio, ha puesto en alerta a sus habitantes. Hace unos años nos quitaron los jamones, veintitantos jamones, y fíjate, hicieron polvo, puertas, rompieron cristales, todos intentando entrar aquí, buscando el tabaco, pero no pudieron entrar. Que fueron por las partes de atrás, creo que entraron, y a una le quitaron el dinero, a otra le quitaron el dinero, a otra le quitaron joyas. En esta otra casa, pensando que estaba vacía, los ladrones se encontraron a la dueña en el interior. Por ahí se saltaron, hasta aquí. Aquí metieron una palanquita, rompieron el quicio, y esta puerta la doblaron. Intentaron entrar por distintos sitios a su casa. Intentaron entrar por distintos sitios, incluso por tejado, por un azote de arriba, rompieron los cristales. O sea, que venían perfectamente regularizados. Sabían dónde venían, por la casa del lado, que se saltaba por un tejado, que se llegaba aquí. Y lo que pasa es que yo tuve la fortuna de que estaba esa noche aquí. Y entonces, al salir yo a gritar, dijeron, vámonos que aquí sí hay gente. Porque normalmente roban en las casas que están vacías, que no hay nadie viviendo. Esta es una de las últimas casas en las que los ladrones han entrado a robar. Los vecinos, como ven en las placas, han empezado a protegerse. Ahora mismo nos vamos por ahí, por ejemplo, nos vamos a la playa o por ahí de paseo, donde queramos, con nuestros hijos. Y estamos en la duda de que las casas se quedan vacías. En el pueblo todo el mundo sospecha que son vecinos de aquí. En el pueblo, evidentemente, todo el mundo sí, piensa que sí, porque conocen las casas, saben, no sé si han contado, que una señora le dijo, pues mañana me voy a Sevilla porque me van a operar. Y esa noche, oh casualidad, que entraron en su casa a robar. Y todo acaba siendo pequeños robos que generan a veces grandes destrozos. Lo que hacen es daño, porque yo creo que no están ni preparados. Pues van a la aventura y a pegar patas a puertas y romperse. Se meten dentro de las casas y la mayoría son casas vacías. Roban jamones, roban gallinas, roban de todo. Todo lo que entra en las casas que se suponen que no están, que no hay nadie, que creen que no va a haber nadie y entonces se llevan lo que se encuentran. Los robos ya llevan varios años pasando en el pueblo. ¿Y no se termina de solucionar? No, por lo visto no se soluciona. Cuando siguen robando y no cogen a nadie es que no se soluciona. La experiencia no es para pasarla, ¿eh? Estar tú aquí en tu casa tranquilamente y de repente que entren a... Es muy desagradable. Y en Sevilla también, atropello en una terraza y a plena luz del día. El presunto autor, un hombre de 29 años que ya ha ingresado en prisión, arremetió contra cinco personas de una misma familia. María López en directo, ¿cómo ha ocurrido todo? Pues, Paz, algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Según los testigos, todo ocurrió a eso de las 3 de la tarde en pleno barrio de la Macarena de Sevilla. Previo al atropello, hubo una fuerte discusión entre el conductor del vehículo y una de las víctimas a continuación el día detenido, que ha pasado ya, ha ingresado en prisión. Se dirigió a su coche y arremetió con muchísima fuerza contra esas cinco personas que se encontraban en la terraza de un bar. El resultado, dos heridos de gravedad con diversas heridas en las piernas y tres heridos leves. La policía local de Sevilla nos narra así lo ocurrido. Bueno, pues había un señor con su familia en los veladores, en la terraza de un bar. Se produjo un altercado entre uno de los miembros de la familia y un señor detenido. Ese altercado fue a mayores, terminó lanzándose una mesa, la familia defendiéndose y se marchó del lugar. Volvió escasos minutos con este coche que ven aquí y se dirigió tan rápido como podía así a la familia que lo que pudieron hacer es refugiarse entre la columna que había y la pared del edificio, que fue lo que les salvó. Pues no ha sido el único suceso que ha tenido como escenario una terraza de un bar. Una mujer ha resultado herida leve al desprenderse el revestimiento de un edificio cuando desayunaba en un bar en Cartaya, en Huelva. El velador no tenía permiso municipal para estar en ese sitio. Una muchacha me dijo, ¿tanto era lo que ha pasado en las quimites? ¿Qué ha pasado? Porque se ha caído la pared. Desayunando a la gente, puse la tostada a la clienta y fue a darme la vuelta y se ha desprendido la pared. Cayó todo encima de la mesa, claro, la clienta, como también estaba más para atrás, pues tampoco le pasó realmente nada grave. Así relatan el tremendo susto que se llevaron quienes desayunaban este sábado en la terraza de una cafetería del centro de Cartaya. ¿Se desprendió parte de la fachada de este convento? Sí, del convento, pues ya tiene varios años, tampoco lo han arreglado y hasta que no ha pasado algo. Pues vi mucha tierra encima de la mesa con los desayunos y eso, las tostadas y mucha tierra, mucha, mucha tierra. ¿Pasó a la hora en la que usted suele desayunar? Pasó antes, por eso no nos cogió a nosotros, porque normalmente nos ponemos casi siempre en este sitio, pero ese día pasó, era sobre la once. Todos los días vengo a desayunar, pero yo vengo más tarde de la hora que este cayó. ¿Y qué fue lo que se encontró cuando pasó por esta calle? Hubo muchos escombros en la mesa, los platos rotos y la gente con un poco de susto todavía. El antiguo convento del siglo XVIII no está en ruinas, pero los problemas de humedad podrían haber provocado estos desprendimientos y los vecinos temían que esto pudiera pasar más pronto que tarde. ¿Temíais que esto pudiera pasar por el estado en el que se encuentra el convento? Pues la verdad que sí, pero bueno, no sé por qué no arreglarían antes ni nada, no me lo puedo explicar. Esa pared lleva mucho tiempo así, en malas condiciones. Las tejas están también un poco desprendidas, pero vaya que como suele pasar, hay veces que está toda la vida una pared así mala y no pasa nada y ese día pues pasó. Usted que viene a menudo, ¿se había encontrado con esta situación alguna vez? No, 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 no. Pero siempre que nos hemos sentado ahí hemos pensado que se nos iba a caer una teja. Lo que nos esperábamos es que se cayera la pared. Y esto tendría que estar arreglado hace mucho tiempo, no ahora que ha pasado, sino de antes. Diócesis, ayuntamiento y particulares se reparten la propiedad de este antiguo convento y esta fachada pertenece precisamente a la parte privada. Nosotros le hemos avisado en tres ocasiones que tiene que hacer el arreglo de esta fachada, pero como no lo ha hecho, pues el ayuntamiento ahora tendrá que tomar un poco de carta en el asunto. Es una zona petonal, es una zona donde pasan bastantes personas y bueno, ahora mismo todos le tenemos que dar una solución urgente. La mujer sobre la que cayó parte de la fachada apenas sufrió heridas leves y ya se recupera de lo que afortunadamente quedó en un susto. El galgo es la raza de perros más castigada en cuanto a maltrato y abandono se refiere. ¿A qué se debe esto? Porque los ladrones cuando llegan a un corral y se llevan cinco o seis galgos como aquí hay, pues claro, siempre ellos se quedan con el bueno. Cuando los animales no sirven para la carrera o pierden, se han dado caso de que se han producido ahorcamientos. Las carreras de galgo están en el punto de mira de protectoras y animalistas por sus posibles ilegalidades. ¿Cumplen estas todos los requisitos? Se los desvelamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Enseguida estamos en Jaén, pero también en Almería tenemos que darles cuenta de un accidente ocurrido en la autovía del Mediterráneo. Tres heridos, uno de ellos grave, es el resultado de este accidente que se ha producido en esta carretera al chocar un coche con un camión cargado de cerveza. Mar Gutiérrez, en directo, última hora. Este siniestro ha sido muy aparatoso. Pues muy aparatoso, además por la mañana, con mucho tráfico. Un hombre de 37 años ha resultado herido grave y dos hombres heridos leves. En este accidente de tráfico, como tú decías, ha tenido lugar en la autovía del Mediterráneo, en las 7, concretamente en el kilómetro 481, en el término municipal de Níjar, en sentido Murcia. Alrededor de las 10 y cuarto de la mañana, un particular avisaba al 112 de que se había producido un accidente, de que un automóvil chocaba contra un camión que estaba transportando barriles de cerveza. En ese momento venían emergencias sanitarias, también los bomberos y un equipo también de emergencias, aparte de la Guardia Civil, que provenía del Centro de Salud de Níjar, que llevaba también una ambulancia convencional. El camión se ha salido de la vía, ha ido a un terraplén, fruto de este choque, se han producido tres heridos. El conductor del automóvil de 37 años, que se encuentra grave, y dos heridos, entre ellos un hombre de 50 años, que se encuentran de carácter leve, pero los tres han sido trasladados al hospital de Torrecárdenas. Gracias, Mar Gutiérrez. La última hora de ese accidente. También estamos muy pendientes de la evolución de un incendio activo a esta hora, un incendio forestal, en el término municipal de Nerva. Enseguida vamos en directo, pero antes vean lo que ha pasado en Garrucha, en la provincia de Almería. El precio de una ración de gambas ha terminado en una descomunal pelea en un restaurante. Los clientes, aunque pagaron la factura, insultaron y golpearon al propietario. Me pegó con una botella en la cabeza. Entonces me puse a chorrar sangre y yo ya no veía porque me caía la sangre en los ojos. En ese momento salió mi Juan, que estaba llamando a la Guardia Civil. ¿Sí, hijo? Papa, sí. Dice, ¿papa, qué pasa? Por la misma botella que le dieron a mi padre, me dieron a mí la cabeza. Y luego me pincharon en la mano. Y entonces ya se le dio la trifurca. Ya empezamos. Pero nada de armas blancas y nada de nada. Solamente fue con mano. Lo que pasa es que ellos estaban tirando vasos y botellas. Es el testimonio del propietario del restaurante de Garrucha en el que el sábado por la noche se originó un grave altercado con varios heridos, dos de ellos trasladados al hospital de Huercalovera. Asegura que el coste de la cuenta en la que se pedía gamba roja no fue el detonante de la pelea, sino que fueron los insultos continuos que asegura les profirieron los comensales. Lo que pasa es que ellos me decían, es que aquí soy muy listo, soy muy listo, aquí ganéis mucho dinero y el galito lo tienen lleno. Ten cuidado que nosotros somos vallecanos, somos de Vallecas y los de Vallecas rompemos las cabezas. Y no es que era un precio caro, sino que era una ración de 20 euros, que no era un kilo de gamba, era una ración de 20 euros donde lleva 220 gramos. Y entonces le contestó, dice, oye, tú no es chulés que te rompo la garra en la cabeza. O sea, que eran más de ocho comensales y la cuenta fueron solo 80 euros. No, no llegó a 80 euros, 67 creo que fueron. ¿Pagaron? Pagaron. Pero los tres hijos que iban empezaron a chulearse, diciendo palabras, total. Que entonces le dije yo a mi hijo, digo, mira, Juan, llama a la Guardia Civil y que lo arreglen a ellos. Tú eres el hijo del propietario y saliste en defensa de tu padre, ¿qué ocurrió? Correcto, pues mira, yo llamé a la Guardia Civil antes de todo, de que se os gira la pelea. Y cuando salí para afuera, vi a mi padre que le pegaron un botellazo en la cabeza. Y cuando estaba ahí, vinieron uno por detrás y me pegó con la misma botella que le dieron a mi padre y me dieron a mí. Y posteriormente me pincharon en la mano con los mismos cristales de la botella. Nosotros no estamos acostumbrados a pelear, esto es un negocio familiar. Llegaba mi sobrino que venía de trabajar, que estaba trabajando en un hotel, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y los otros dos lo pillaron a salir del coche y el brazo se lo han jodido, le han jodido la pierna, las costillas. Era un insulto grave hacia las mujeres, diciéndole cosas muy feas. Y yo decía, por favor, no decirle nada a las mujeres. Los propietarios del restaurante han prestado denuncia ante la Guardia Civil este mediodía, aunque de momento por la otra parte, la de los comensales, no se ha presentado denuncia. En el altercado hubo 10 implicados, no se produjeron detenciones, pero sí se tuvo que trasladar al Hospital de Hueca a lo ver a varios heridos. El altercado provocó un gran revuelo en el municipio de Garrucha, que estos días duplica su población debido al turismo. Están viendo imágenes de lo que ocurría este fin de semana en la Carigüela, en Torremolino. Esta cadena humana que ven al fondo ha ayudado a los socorristas a rescatar a un hombre en esa playa. Los solidarios bañistas lo acercaron a la orilla una vez que fue sacado de las fuertes aguas por el equipo de salvavidas. Imágenes que nos ha facilitado la cadena SER. Y vamos en directo al lugar de los hechos, con Manu Álvarez. Manu, hoy ha sido también un día muy difícil para los socorristas. Claro, claro, fíjate, el mar ayer estaba aún más bravo que lo que está ahora. Y ahora mismo está puesta la bandera roja que prohíbe totalmente el baño. Y pues bien, ayer, a pesar de que había bandera roja, había gente que se estaban bañando. Ahora mismo, como puedes comprobar, bueno, pues hay gente que está en la orilla y son algunos surfistas los que se atreven y precisamente aprovechan estas olas. Pero precisamente eso, el estar demasiado tranquilo, incluso con bandera roja, es lo que provocó que ayer hubiera un bañista que se llevara un buen susto. De hecho, si no llega a ser por la participación activa de una gran cantidad de bañistas que estaban aquí, probablemente estaríamos hablando de algo más grave. De hecho, Alberto fue la primera persona que se dio cuenta que había un bañista en apuros. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estábamos nadando un poquito cerca de la orilla y se metió un hombre mayor en Tori, unos 50 años, y se metió muy dentro del agua. Yo le avisé con las manos, diciéndole que no se me metiera tanto, pero no me hizo caso. Al intentar volver, noté que tenía problemas y me llamó. Estaba muy angustiado, me dirigía a él, me metí mucho más, nos llevaba la corriente para adentro. Intenté agarrarle, intenté traerlo, pero no había manera. Me agarraba, me tiraba al... Así que te ahoga más en latín, incluso. Entonces le dejé, digo, tengo que buscar ayuda porque si no nos ahogamos los dos. Entonces vine corriendo como pude, nadando, 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 nos dimos dos de alarma, avisamos a dos socorristas, se metieron los dos socorristas e intentaron traerlo, pero imposible. Entonces, en un momento, todos los que estamos aquí montamos una cadena humana. Cogimos y empezamos desde aquí, de la orilla, nos fuimos juntando a casi 30, 40 personas. Gracias a la colaboración de Carlos, de los chiringuitos Lari, nos dieron una cuerda y de ahí intentamos y agarramos porque los dos socorristas no podían. Porque esa cadena humana paz era también casi prácticamente imposible poder rescatar a este hombre que se estaba ahogando. ¿Y entonces se te ocurre a ti, Carlos, sacar esta cuerda? La cuerda que tenemos aquí para amarrar los tordos y para la que tenemos con un rosco que tenemos para estas ocasiones. Con esa manera fue como pudisteis ayudar a estos socorristas a que a su vez sacaran al hombre. ¿Qué decía este hombre? ¿Qué decía este bañista cuando salió, cuando fue rescatado? No, pues salió lacio, vamos. Salió lacio. Sin fuerza ninguna. Estuvieron reanimando un poquillo. Hasta que se terminó recuperando. Sí. Se lo llevaron y a restillo volvió. No estamos hablando de ninguna tontería, Paz, porque tan solo ayer en Torremolinos fueron 19 las intervenciones que se llevaron a cabo. Ocho personas tuvieron que ser trasladadas por ahogamiento. Y una persona, lamentablemente, un vecino de Granada, pocos metros más allá, terminó ahogándose. Que Jefferson, precisamente, acudió también en ayuda con un desfibrilador que tenéis aquí en el chiringuito. Sí, correcto. Nosotros somos uno de los chiringuitos que tenemos un desfibrilador y, efectivamente, fui corriendo cuando vi que esta persona estaba agonizando. Fuimos allí a ayudarle a ver si podíamos intentar hacer algo por su vida y, pues, lamentablemente no se pudo hacer nada. ¿Pero qué pasaba ayer domingo? Con bandera roja está prohibido bañarse. Sí, pero, claro, la gente, mucha gente que viene, la emoción del baño, del calor o lo que sea, pues, se quieren bañar y lo primero que quieren es el baño antes de prestar atención a la bandera roja. Y, de hecho, yo fui uno de los que grabé un vídeo de ver cómo estaba la cadena humana pues, en ese momento, intentando salvar a este chico e intentando ayudarle. Que, de hecho, Alberto hizo todo lo posible, pero él solo no pudo. Si no llega a ser por la participación activa de tantos bañistas, junto, además, con la cuerda, hubiéramos estado hablando de una desgracia bastante más grande. Sí, porque ya te digo que hace tan solo unas semanas, pues, un hombre, pues, perdió la vida debido a esto. Es que, de hecho, Paz, en lo que llevamos de verano, no es ninguna tontería el tema del baño. Bandera roja, no nos podemos bañar, no es ninguna tontería, porque lo que llevamos de año en la costa del sol o lo que llevamos de verano han sido ya 10 personas las que se han ahogado. Así que, mucha precaución, atender a la bandera y, sobre todo, a los consejos de los socorristas. Gracias, Manu. Bueno, y bonito gesto, ¿eh? Esa solidaridad de los usuarios de la playa haciendo esa cadena humana para ayudar a los socorristas a sacar al bañista. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les tenemos que hablar de una denuncia que hace el Partido Animalista. Ha denunciado carreras de galgos en el municipio jiennense de Jodar, que califica de ilegales. El ayuntamiento asegura que la competición se ha ajustado a la normativa vigente. Hoy, Andalucía Directo ha querido acercarse al mundo de estos perros, de sus cuidadores y de cómo se preparan estas carreras. Los galgos son una raza de perros que están siempre en el punto de mira por su posible maltrato. Hoy vamos a conocer cómo es el día a día de algunos de esos perros. Juan, ¿me enseñas tus perros? Soy criador de galgos de toda la vida porque esto lo he vivido yo de mis padres, que siempre ha sido garguero desde pequeño también, y yo he sido, de nueve hijos que tiene, he sido el único que ha seguido esta afición. Venga, vamos. Juan, se dice que los galgos son una de las razas de perros que más sufren maltrato. ¿Eso por qué? Yo creo que se dice, pero no es así, porque el maltrato que sufre el galgo, pues ya estáis viendo lo que es, que son animales que son nacidos para correr y yo creo que ese no es maltrato ninguno para el galgo. Y es que en Jodar son muchas las personas que se dedican a la cría de galgos, lo que les supone horas de cuidados y entrenamientos. El entrenamiento que nosotros aquí particularmente le damos no es tampoco, los cogemos paseando, como si tú vas andando y los llevas contigo atados, porque no los puedes llevar sueltos tampoco. Galgo, pues claro, es como un atleta, tiene que tener su dieta y estar un poco equilibrado para que se encuentren perfectamente en buen estado para poder correr. ¿Me enseñas la pista donde corres? Venga, vamos. Juan, esta es la pista donde se hacen las carreras de galgos, unas carreras que muchas veces están en el punto de mira porque se tachan de ilegales. ¿Eso es así o no? Vamos, yo creo que aquí legalmente prácticamente no se hacen carreras porque nosotros somos asociaciones de galgos, que tenemos nuestras peñas y vamos, reunimos todos los requisitos para poder hacerlas. Unas carreras que desde el Partido Animalista consideran ilegales, por lo que exigen una mayor reglamentación. Hay muchas carreras ilegales en la provincia de Jaén que se están celebrando ahora este verano, incluso en toda Andalucía, que no cumplen con los requisitos establecidos por la Federación Española de Galgos. Cuando los animales no sirven para la carrera o pierden, se han dado caso de que se han producido ahorcamientos. Desde la Asociación de Criadores recuerdan que el origen del maltrato proviene del robo de estos perros. Porque los ladrones cuando llegan a un corral y se llevan cinco o seis gargos como aquí hay, pues claro, siempre ellos se quedan con el bueno. El gargo que a ellos no les interesa pues llega, lo sueltan, lo matan o hacen con él lo que ellos quieren. Como ves que hay seis, todos no son buenos, todos no son buenos. Entonces el que viene y los roba, ¿qué hace? Se queda el bueno y el que no vale lo desecha. O lo deja suelto, o lo mata, o lo marvende. Se calcula que cada año en España unos 60.000 galgos son desechados por cazadores una vez finalizada la temporada de caza. Lluvias a destiempo, olas de calor, el sector del girasol andaluz tiembla este verano porque la producción podría haberse reducida casi a la mitad. Estás haciendo así con las pipas en el girasol y se están yendo la mayoría. Sí, porque no terminan por la climatología, no terminan de llenar todas. No ven, esta parte está vana, el centro está vana. De ahí sale, tiene que salir, de la masa esa un 20% de aceite. Hoy vamos a hacer un recorrido del campo, del campo andaluz a la mesa, la suya. Y vamos a abrir una ventanita para que conozca mejor este sector, el del girasol andaluz. Va a ser como siempre, dentro de unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Y del Levante, ¿qué me dicen del Levante? Sobre todo los que viven en la provincia de Cádiz, vaya día de viento. Y una vez más hemos encontrado imágenes como esta, vecinos del poblado de Punta Paloma, en Tarifa, que vuelven a encontrarse con los problemas de circulación. El avance de la duna de Valdevaqueros los deja encerrados. Y salir o entrar allí se convierte en una verdadera odisea. Las máquinas excavadoras trabajan a destaco para facilitar el paso a los vecinos, pero el viento corre más que ellos. Es fatal aquí encerrados, porque no podemos salir, y con los niños, pues menos. Esto es una locura, y cada año peor. O sea, que aquí no hay solución, llevamos años así ya, o sea, que no sé dónde vamos a parar ya. Y yo, porque vengo solo para un mes, pero la gente que está viviendo aquí todos los días, y todo el año, me parece que están sufriendo mucho. El viento, que seguro que será protagonista en Almería, Mar Gutiérrez también, ¿no? Bueno, protagonista, menudo fin de semana ruso que hemos tenido. Tú decías el levante que está sufriendo la provincia de Cádiz, pero es que la estamos padeciendo también en Almería, de una manera insólita, porque en el mes de julio ha habido dos semanas de viento, y agosto también se ha iniciado con viento. Y además de levante, que no es tan frecuente en la provincia almeriense, al parecer hoy y mañana se suaviza un poquito, pero el miércoles vuelve otra vez el levante. La otra parte, que al menos en parte de Almería, hace que se suavicen un poquito las temperaturas, mientras que en la otra parte almeriense sube la temperatura con el levante, y mucha gente descontenta con este viento, ¿qué le vamos a hacer? En definitiva, temperaturas, eso sí, en torno a unos 33 grados de máxima, unos 19 de mínima, y cruzando los dedos para que se termine, ya que no queremos más viento, lo que nos queda de verano. Eso están deseando también en otras provincias. Precisamente en Cádiz, ahí estamos haciendo nuestro A de playa en el puerto, Rafa, una playa que también con el viento se ve deslucida. Pero que hoy no nos va a chafar nosotros para hacer levante. Nuestro A de playa en el puerto de Santa María. Para nada. Si es cierto que el levante es el protagonista, saltó ayer aquí en Cádiz, y va a estar durante toda la semana, mucho ojo porque mañana y pasado va a estar el viento un poquito más flojito, pero jueves, viernes, sábado y domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, asegura que se pueden alcanzar hasta ráfagas de 80 kilómetros por hora, y eso además va a provocar que suban un poquito las temperaturas. Para mañana tenemos 36 de máxima y 22 de mínima. Pero ya te digo, Paz, que como ves, hay gente en la playa, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer si hace levante en Cádiz? Pues venir a la playa con levante, en casa no nos vamos a quedar. Eso te iba a decir, ¿eh? Bueno, ahora esta hora sí vendría bien, en Andalucía directo viendo a la gente y eso, pero bueno, en la playa también nos vamos a divertir esta tarde, en el puerto de Santa María. Vamos ahora hasta Córdoba, Rafa, Rodrigo. Hoy te tengo que dar las temperaturas con el sombrero porque, desde luego, el sol y este calorazo que tenemos en Córdoba sigue siendo el auténtico protagonista. Hoy la máxima en Córdoba capital llega hasta los 40 grados y la mínima se sitúa en los 24, que alcanzaremos más o menos hacia las 12 de la noche. Temperaturas muy cálidas que hacen que hoy tengamos de nuevo aviso amarillo por altas temperaturas, una situación muy parecida a la que vamos a tener mañana martes, pero que nadie se preocupe porque, según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del próximo miércoles se produce un descenso prolongado de los termómetros. Incluso dicen que llegaremos a los 35 de máxima el miércoles y que las mínimas van a ir en ligero descenso. Esperemos que llegue ya el miércoles porque sí que es verdad que es complicado trabajar en la calle con estas temperaturas. Incluso se oyen a las chicharras. Mira. Ahí está, ¿verdad? Bueno, pues paciencia en Córdoba, que ya en nada estamos en miércoles. El sonido de las chicharras en Córdoba y en Granada. Lola Trigoso, ¿qué tiempo tenemos? En Granada igual. En Granada no oímos las chicharras, pero ahora como estamos cerquita de la costa, sí que oímos el ruidito de la brisa marina. En Granada hemos tenido un fin de semana estupendo porque han bajado las temperaturas. Hoy han remontado un poquitito, 39 de máxima, 19 de mínima, pero a partir de mañana paz. Abran bien los ojos toda la gente que viva en Granada porque van a bajar las temperaturas. Mañana las máximas serán de 36 y el miércoles de 30. Y las mínimas paz van a ser de 16. Eso se va a notar un montón, no solo por la sensación térmica, sino además el índice de radiación ultravioleta va a bajar a 8. Que también vamos a dejar de sentir ese sol abrasador. Pero de momento solamente va a ser hasta el miércoles. A ver qué pasa a partir del jueves. Una pequeña tregua en Granada. Vamos hasta Málaga. Manu Álvarez. Hola, Pat. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de calor, de aviso amarillo? Porque precisamente nos visitaba el Terral, exactamente. Pues cómo han cambiado las cosas. Porque para mañana la temperatura máxima que se espera en la provincia será de 33 grados. La máxima más bajita de toda la comunidad. Pero es que en el litoral, en la zona de Málaga, Costa del Sol, la temperatura máxima será de 30 grados. Además, por la noche se llegarán a alcanzar incluso 18 grados centígrados. Lo que es un auténtico lujazo para poder descansar precisamente durante la noche. Ahora en este pleno mes de agosto, que bueno, que siempre nos da como esta sensación de calor agobiante. Gracias, Manu. Así están las temperaturas en Málaga. Vamos hasta Huelva. Allí vamos a tener cielos despejados, salvo alguna nubosidad de evolución diurna en la Sierra de Aracena. Temperaturas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos flojos, variables, tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde. En unos minutos estamos en directo en Huelva por ese incendio forestal que sigue activo en el término municipal de Nerva. Pero ahora vamos hasta Jaén. María José Fernández. Pues comenzamos la semana con los cielos completamente despejados y todavía con altas temperaturas. Sigue activado el aviso amarillo. En algunos puntos, como por ejemplo Andújar, se han alcanzado los 39 grados, 38 en Linares. Y en la capital un poquito más bajan las temperaturas, tan solo de 35. Para mañana van a ser de forma similar las temperaturas, alcanzando una máxima de 39 grados y una mínima un poquito más baja, de 22. Será ya para la jornada del miércoles cuando se esperen cambios. Van a bajar considerablemente las temperaturas e incluso tendremos probabilidad de lluvia. Pero para eso, como decimos, tendremos que esperar a la mitad de semana. Algo que van a agradecer los gimnenses. Y en Sevilla, María López. Hola, buenas tardes, Paz. Me vas a permitir que hoy le dedique la ronda del tiempo, por lo menos este espacio, a la gente que mira el tiempo, que nos ve en Andalucía directo y dice, ay, por Dios, otra vez 40 grados. Uy, pues no, buenas noticias, señores. Máximas en Sevilla de 38. Me parece que me dice un aplauso. Dos graditos, dos graditos. Dos graditos también. Se agradece, eh. Y por la noche unas mínimas de unos 22 grados, que bueno, hace calor. Pero ya vamos para abajo, que el miércoles está ya ahí. También es verdad, una de cal y otra arena, porque seguimos en alerta amarilla por máximas temperaturas, por alerta de altas temperaturas. De todas formas, ya vienen diciendo los compañeros en toda la ronda del tiempo, el miércoles cambia las temperaturas, que quedan dos días. Bueno, pues a esperar a este miércoles se nos va a hacer eterno. Gracias, María, contra el calor, miren lo que les proponemos en Andalucía directo. A 40 grados de temperatura, lo único que puede sofocar bien el calor es un buen helado. Pero, ¿cómo se elabora este manjar? Y ahora lo que vamos a pasarlo es a la mantecadora, que ya lo va a convertir, le va a dar más cuerpo y lo va a convertir ya en helado. Y en pleno agosto nos metemos a menos 22 grados de temperatura en plena Córdoba. Como tú te tengas que ganar la vida poniéndola, va a pasar hambre, Rafael. No es lo tuyo, lo tuyo es la tele, ¿verdad, vida? Hoy conocemos cómo se elabora el auténtico helado artesano 100% hecho a mano y será como siempre aquí en Andalucía directo. Los mercados se convierten en esta época en un atractivo más para los turistas. Muchas fotos, pero compras poco. Aquí viene solo para hacernos fotos y ver el mercado y ya está. Si gale, campas, si el turito me voy. ¿Viene a comprar o solo fotos? No, no compro, solo fotos. Le gusta más el mercado que el Museo Picasso. Los turistas llegan a considerar nuestros mercados como un museo, por nuestros colores, por el orden en el que están colocados. Todo esto lo vamos a contar hoy y será como siempre en Andalucía directo. Y se lo contábamos al principio de este programa, ese incendio forestal que se ha declarado a primera hora de la tarde en el paraje conocido como Casas del Valle, en el término municipal de Nerva. Hasta allí se han desplazado 10 medios aéreos y otros muchos efectivos del plan Infoca para intentar extinguir este incendio. En directo ya con la última hora, Antonio Campos está en el puesto de mando de ese incendio forestal. Cuéntanos. Ya no se observa, Paz, esa columna de humo que sí que era visible durante gran parte de la tarde en las zonas limítrofes de la provincia de Huelva con la provincia de Sevilla. Pero te puedo garantizar que justo a mis espaldas siguen trabajando los efectivos del Infoca para extinguir ese incendio que, como bien decía, se declaraba poco antes de las 2 de la tarde en el camino Peña del Hierro, en esta zona de Nerva, en la sierra de Huelva. Ahí trabajando en estos momentos un centenar de efectivos, un centenar de bomberos forestales del Infoca y hasta 15 medios aéreos, entre ellos dos hidroaviones. Están trabajando intensamente la zona, siguen cargando agua y arrojándola para intentar apagar cuanto antes las llamas. Lo que sabemos es que se está pendiente también de conocer las condiciones meteorológicas en las que se va a seguir desarrollando la tarde para saber, por tanto, si pronto se puede dar por estabilizado este incendio. Aunque, de momento, por lo que hemos podido saber, hablando con los efectivos, hay cierto optimismo en que eso se podría conseguir en las próximas horas. La última hora es que justo acaba de comenzar una reunión aquí en el puesto de mando avanzado del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva con la delegada provincial de Medio Ambiente y todos los efectivos trasladados al lugar. Y que se ha desactivado ya también el nivel 1 del plan de emergencias porque, recordemos, hay viviendas diseminadas por la zona que parece ser no van a tener que ser desalojadas. Gracias, Antonio Campo. La última hora de ese incendio. Volveremos antes de que acabe el programa para ver cómo evoluciona. Pero antes vamos a hablarles de agricultura porque la cosecha del girasol en Andalucía viene con pobres rendimientos en la producción y también en el precio. Se estima que cada hectárea dará unos 1.000 kilos de pipas de media, unos 800 kilos menos que en las anteriores campañas. Hemos estado en el campo recogiendo esas pipas y esto es lo que nos dicen los agricultores del girasol. Este año los campos de girasoles, muy bonitos a final de primavera, pero no nos están dando tanta alegría como otros. Eso es para los japoneses, para la fotografía, pero por aquí no. En plena recolección del girasol, en un sector que es muy importante, para esta zona de Andalucía. Sí, es importantísimo. Pero llevamos unos años muy mal de cosecha, no hay bastante producción. Están saliendo sobre unos 1.000 kilos de hectáreas por la climatología. Normal puede ser sobre 1.700, 1.800 kilos de hectáreas. O sea que casi, casi la mitad de la producción. Sí, de ahí para abajo. Me dice Juan José que este año la cosecha, que no está siendo muy buena. Sí. Y estás haciendo así, con las pipas en el girasol y se están yendo la mayoría. Sí, porque no terminan por la climatología, no terminan de llenar todas. No veis, mira, esta parte está vano, el centro está vano. Que son vacías. Están vacías. Son pipas que no tienen fruto dentro. Efectivamente, no tienen la carne, como le decimos nosotros. ¿Debido a qué? A la lluvia y a la temperatura. Lluvia de estiempo, ¿verdad? A destiempo, sí, porque ha llovido mucho. A finales de abril y primero de mayo, pero malo, malo. Para que se hagan una idea de la importancia que ha llegado a tener el sector del girasol en Andalucía, durante los años 90, la campiña del Guadalquivir, en Sevilla, produjo el 45% de la cosecha total de girasol en toda España. Francisco, ¿cuántos kilos de pipa? 1.800. 1.800 kilos de pipa en su remolque. Sí. ¿Y esas pipas ahora dónde las lleva usted? A la cooperativa. Estas son las pipas que vienen directamente cogidas del campo. Las que atrae, Francisco, de que las veamos y toman la muestra aquí, ¿para qué? Tomo la muestra de humedad para almacenarlas. ¿Humedad por qué? Porque normalmente las pipas crecen. Traen un poquito de humedad y pueden provocar que salga ardiendo ni o nada. ¿Por qué? ¿Por la humedad de la pipa? Sí, sí, directamente. ¿Porque tienen una propiedad de autocombustible? Sí, autocombustible. 6,6% de humedad. Están perfectas para recoger las muestras aquí. O sea, que ya pueden ser clasificadas y almacenarlas. Y en el montón directamente. Ya en la fábrica es donde se obra el milagro, la transformación de la pipa de girasol en aceite. En esta, concretamente, en esta planta de los rosales en Sevilla, se producen cada año nada más y nada menos que 18.000 toneladas de aceite de girasol. El proceso se almacena, la metemos, la limpiamos, luego la partimos, la cosemos para que venga una cierta temperatura y luego la metemos en prensa. Y esta prensa que estamos viendo, ¿eso es la pipa? Eso es la pipa machacada. Esa ya sale escurría. Uno la ha sacado ahí el 80% del aceite que trae la pipa. ¿Y de esa masa sale el aceite después? De ahí sale, tiene que salir de la masa esa un 20% de aceite. ¿Y estos depósitos gigantes que tenemos a la espalda, Paco? ¿Aquí es donde se almacena el aceite? Ahí es donde se almacena. Estamos a principio de campaña. Sí. ¿Hay alguno lleno ya? Sí hay lleno. Bueno, buena noticia, ¿no? No es malo, no es malo. ¿Qué capacidad tienen? Un millón cuatrocientos mil kilos. ¿Que no es poco? No es, no. Bueno, pues así está la campaña de los agricultores de la pipa, del girasol. Pero nosotros les hablábamos antes de un lugar maravilloso que visitamos hoy en nuestro A de Playa. Estamos en directo desde el puerto de Santa María, compañeros, con esa fruta. Y ese levante que azota de fondo, pero que nosotros no le vamos a echar cuenta, Rafa. Y menos cuenta le voy a echar yo las frutas viendo tortillitas de camarones para Santana. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos una tortillita de camarones. Tenemos aquí, bueno, fíjate que manjares y una poquita de gente del puerto, ¿no? Muy buena familia. Porque es verdad que ha saltado un poquito el levante, Paz. Que mucha gente ya se ha marchado porque es que hoy el día está regular. Además la semana va a estar complicada, pero aún así vamos a disfrutar hoy de nuestro A de Playa en el puerto de Santa María. Esta mañana hemos conocido todo el pueblo y ha sido realmente espectacular. Y ahora nos van a preparar una comida riquísima. ¿A que sí, Marisol? Riquísima. ¿El qué, hija? Unas papas aliñanas muy picadas aquí. ¿Qué me gusta? Eso está buenísimo. A ver, pelamos la patata que ya hemos pelado un poquito antes. Sí. Y hemos cocido también. Con sal la cocemos y ahora la cortamos. Ya tenemos ahí las papas, Paz, que las hemos cocido, las hemos cortado y las dejamos ahí puestas. Y echamos su sal. Sal gorda, ¿no? Sal gorda. De la tierra. Apuntado. Eso. Sal gorda. Su sal. Su aceite. Su aceitito. Aceite nuestro también, ¿no? Hombre, bueno, ¿no? Que nosotros tenemos muy buenas cosas aquí en Andalucía. ¿Qué le ha echado? Nuestros perejis, cebollitas. Ajá. A ver, ya, un poquito más de vinagre. El aliño, el aliño, que no falte, para eso le llaman papas aliñas. Fíjate, Paz, con lo torpe que soy yo en la cocina y hemos aprendido a hacer unas papas aliñas en 20 segundos, ¿eh? Yo no he visto papas aliñas más rápidas. Eso te iba a decir. Ahora, el punto, el punto tiene que ser la cocción de la patata. Eso sí es verdad, ¿eh? Que mi madre las hace buenísimas. Te voy a decir a ver cómo está la patata, a ver. Voy a probar otra vez cómo está la patata. A ver. Tú, sí, sí, aprovecha. No está del todo mal la patata, Paz. No está, ¿no? Está buena la patata. La voy a dejar por aquí. ¿Alguien quiere probar las papas aliñas? Uh. Señora, usted tiene una cara de tener una gana de probar las papas aliñas, pero ese que le voy a dar un tonelito. Venga, hombre, claro. Ahí. La cocción es la más grande, ¿eh? El jurado lo tenemos hoy entre los espectadores. ¿De luna al diez? Un diez. Un diez, un diez. Están buenas, Paz. Bueno, estamos en el chiringuito El Salvador, Paz. Él es El Salvador. ¿Lleva cuántos años lleva tú aquí, Salvador? Veintiocho. Y me decía, Paz, hay que ver, Rafa, que llevo veintiocho años y nunca ha venido a Andalucía directo. Es verdad, nunca lo mismo. Nunca había venido a Andalucía directo. Y mira que llevamos dieciocho, ¿eh? Con la gana que tenía yo que llegara. Siempre tiene que haber una primera vez. Y fíjate todo lo que nos ha preparado. Paz, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Cuéntanos, Salvador. Aquí tenemos las tortitas de camarones. De aquí, que son nuestras. De aquí, de la bahía de Cádiz. Tenemos el salmorejo, que es un típico de aquí también. Tenemos el salmón. Tenemos la meluza. ¿Eso cómo lo prepara ahí, el salmón y la meluza? El salmón lo preparamos a la plancha. Y la meluza, según, en salsa verde o en rodaja a la plancha, según como lo pide el cliente. Qué bueno, qué más. Tenemos también las urtitas, que son de aquí, de la bahía de Cádiz, de Rota. Y son las doraditas, que son de aquí, del puerto. Y tenemos los surtones de allí, que son de Ávila. O sea, que hay de todo. Hemos colado algo de Ávila, ¿eh, Paz? Hemos colado ahí en el puerto algo de Ávila. Bueno, no pasó nada. La carne. Que también tiene muy buena pinta. Y tenemos estas gambitas, que son muy ricas también de aquí, de San Lucas. Qué bueno. Bueno, Salvador. Y tú, ¿qué me decías? Hay que ver, Rafa, que nunca había venido a Andalucía directo a verme a mí, aquí al chiringuito, que llevo 28 años. 28 años. 28 años, Paz, esperando a este hombre a que venga a Andalucía directo aquí para sacarle toda la gastronomía que tiene. ¿Cómo que no hemos venido antes, Paz, por favor? A ver, y creo que sus hijos, Alejandro y Óscar, le querían decir algo. A ver si encuentro a Alejandro y a Óscar. Venirse por aquí. Por ahí, a ver. Y el del móvil también por ahí. Mira, este es... Óscar. Óscar. Yo soy Alejandro. Y Alejandro, ¿qué le queríais decir a vuestro padre? Pues nada, que estamos muy contentos de... Bueno, muy orgullosos de él. Ya, nada. Por tener un negocio tan bonito como tenemos, como nos ha dejado, y a intentar seguir adelante, como el símbolo ha llevado. Algo bueno habrá hecho, Salvador. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué le querías? Está emocionado. Está emocionado. Una plaquita de Andalucía directo. Y su hijo. Dos o baños. Qué bonita. Oye, Rafa. Y ellos también tienen negocio, ¿no? Han heredado la afición de su padre, el negocio. Por supuesto que sí, pero antes le voy a preguntar a Salvador porque se me ha emocionado un poquito. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, bien, muy contento. Estoy muy contento. ¿Qué se siente cuando te dan un homenaje así? Me encanta. Es una placa muy bonita. Me encanta. Son muchos años de trabajo. Gracias. Gracias, Andalucía directo. Y ustedes también seguían el negocio, ¿no? Hombre, claro, él ya poquito a poco ya se va retirando del negocio, ya no lo va dejando a mi hermano y a mí. Entonces ya la verdad que estamos los dos muy orgullosos de él, intentando llevar el camino que nos ha dejado. Se nos emociona el otro hermano, Rafa. Pues esto es para ti, Salvador, también. ¡Uh, vaya! A este hermano se me ha emocionado, no lo había visto yo. ¿Qué te pasa? El más chico. El más chico, ¿no? Eres más sentimentalón. Pues un poco sí. Sí. Viendo a mi padre desde pequeño y aprendiendo de él lo más posible para hacerle lo mejor. Estáis muy orgullosos de él, ¿verdad? Mucho, mucho. Pues Salvador, ahí tienes tu reconocimiento. Y un aplauso, por favor, a todo el mundo para Salvador y para su hijo por la gran labor que están haciendo aquí en el puerto de Santa María. Yo te espero mientras paz con unas patatitas liñanas. ¡Oh, que me gustan las papas liñas! Y mira que si son sencillas, pero qué buenísimas están. Y decíamos que son todo un clásico en los chiringuitos de playa. Igual que los pimientitos fritos, las tortillas de patata, la gambita, en fin. Que aquí estamos disfrutando de la gastronomía de playa en playa en Andalucía directo. Todas las tardes, ya lo saben, a disfrutar de nuestra costa. Bueno, y para sofocar los calores estivales y ahora vamos a poner el postre a este directo, una buena solución es comerse un helado. Hoy les vamos a enseñar todo el proceso de cómo se elaboran estos refrescantes productos. Rafa Rodrigo ha visitado una heladería centenaria de Córdoba donde hacen 56 tipos. Lo han oído bien, 56 helados artesanos distintos. El turrón se convierte en protagonista este verano porque elaboramos helado artesano. Para hacer un buen helado artesano necesitamos azúcar, unos dos kilos y medio aproximadamente. Leche fresca, traída todos los días desde una vaqueriza. Leche en polvo, destroza, vamos a hacer helado de turrón, así que turrón. Aquí ha estado durante una hora, una hora y cuarto pausterizándose, o sea, subiendo a 90 grados y volviendo a bajar a 4 grados. Y ahora lo que vamos a pasarlo es a la mantecadora que ya lo va a convertir, le va a dar más cuerpo y lo va a convertir ya en helado. Aquí ya sale el helado hecho. Hay que hacerlo rápido. Trabajo en equipo total. Aquí se decora y se etiqueta. Sí, importantísimo la etiqueta. Corre Luis, que nos pilla el toro. Una vez etiquetado. Dentro de la cámara, que no pierda la cadena de frío. Y para el que no le guste el helado, con este limón también 100% natural y ecológico. Sí, vamos a hacer la granizada de limón, que lleva agua, azúcar y limones. Ni limón, ni limonero, entero me gusta más. ¿Así o no? Bueno. Mamá, esto sí que cuesta, ¿eh? Tienes que rayar bastantes más. ¿Y así cuántos limones? Pues así para cada vez que hacemos unos 15 o 20 limones. Aquí es donde se guardan los botes, están a menos 22 grados y... Hace falta abrigo, ¿eh? ¿Por qué? La verdad que un poquito. Y duran unas semanas antes de que se vayan a la tienda. Cheli, un heladito de vainilla, porfa. ¿Pero qué quieres? Barquillo, tarrina, tarrina. Pequeña, mediana, grande. Pequeña. Y ahora con las intolerancias alimenticias, Cheli, tomar un helado ya no es un problema. Para nada, porque además tenemos helados y lactosa de un montón de variedades. El limón, el mango, la sandía, sino que tenemos también tiramisú, vainilla, el caramelo y chocolate. La nata con nueces también, que es única aquí, porque no es un helado normal, es un semifrío. Aquí está todo bueno, no hay más que verme. No hay que verme más que a la cheli para ver lo bueno que están los helados. Pruébalo. Nata con nueces. Nata con nueces. El éxito de Córdoba. Mortal. Buenísimo. Hombre, claro. ¿Se nota en el sabor la diferencia con un helado de fábrica que no sea artesano? Hombre, esto igual que el pan. Igual que el pan. Esto al ser artesano se nota en el paladar, que está muy bueno. Muy importante, y más con esta calor, es que es fundamental una heladería. Ahora es lo mejor que puedes tomarte, un helado, un buen helado. Una granizada. De limón, de café, de kiwi. De limón. ¡Ay, qué bueno está hecho! ¿Sabes que esta granizada la he hecho yo? ¿Sí? Sí. Pues entonces, por esto está tan buena. Rafa, te toca. A mí. Venga. Caballero, ¿qué le pongo? ¿Un qué? Un turrón. ¿Turrón en agosto? ¡Ay, ay, ay! ¿Así está bien? No tienes futuro, tú. ¿Por qué? Mira qué bonito. Y ha quedado perfecto. No, no, tampoco. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Pero si es lo mismo que yo he hecho? No, es lo mismo. Ah, vale. Esto está más lleno. Es que yo quería ahorrar para la empresa. Se puede ahorrar en calidad, hombre. Aquí está. Bueno, papá, muchas gracias. A ti. Qué bien, ¿eh? Nos hemos pasado con ese helado fresquito, fresquito que nos ha preparado Rafa Rodrigo desde Córdoba para combatir el calor. Pero qué bien lo vamos a pasar este jueves por la noche en Andalucía de fiesta. Una nueva entrega con Modesto Barragán y sus reporteros para disfrutar, por ejemplo, de esto que están viendo, de esta especial noche vieja que se hace todos los agostos en un pueblo granadino llamado Bérchiles. También estaremos en otros pueblos de Andalucía donde disfrutan su fiesta a lo grande, con corazón, con entrega, con pasión, con tradición. Bueno, ahí están viendo los lugares que visitará Andalucía de fiesta este jueves a las 14 de la noche, lo pueden ver en Canal Sur Televisión. Por cierto, en Benamahoma, en Los Moros y Cristianos, lo hemos pasado a lo grande. Así que yo sé que Benamahoma está este jueves especialmente pendiente de su fiesta que hemos celebrado en este lugar precioso de la Sierra Gálita. Bueno, pues esa noche vieja de Bérchiles entre las fiestas y vamos también a hablarles de la última hora de ese incendio que sigue activo en Nerva, en el término municipal de este municipio onubense. Será enseguida, están viendo imágenes de cómo se encuentra el incendio. Decíamos que a lo mejor en las próximas horas podía estar estabilizado. Hemos estado en directo en el puesto de mando del plan Infoca y enseguida vamos a volver a ese punto de directo para conocer cómo va ese fuego declarado a las 2 más o menos de la tarde. Enseguida volvemos en Andalucía directo. Este jueves, nuestra forma de compartir la vida. Seguimos recibiendo imágenes del incendio que continúa activo en el término municipal de Nerva, en el paraje conocido como Casas del Valle. Efectivos del Infoca se encuentran en la zona intentando apagar este fuego. 10 medios aéreos, 80 bomberos forestales y buscamos la última. Bienvenidos de nuevo a Andalucía directo en este lunes de actualidad y con ese incendio que decíamos que permanece activo. Estamos en el lugar de ese incendio forestal, estamos con Antonio Campo en Nerva para conocer más detalles del fuego y cómo evoluciona. Antonio. Pues tenemos última hora, Paz. Y aquí, como ves, se sigue trabajando en la zona, se sigue trabajando en el terreno, pero ya se ha dado por estabilizado este incendio. Además, una primera estimación apuntaría a que la zona afectada sería de entre 110 y 115 hectáreas. Es lo que podemos contar a esta hora, la última hora, como digo, este incendio en Nerva, en este paraje. Vamos a conocer más detalles porque Rafael Álvarez es el director técnico de la extinción. Señor Álvarez, ¿cuántos efectivos están trabajando todavía en la zona? La última hora, hemos dicho, estabilizado. Bueno, actualmente tenemos cinco medios aéreos, han llegado a intervenir 14 medios. Ya estamos, como está estabilizado, se está repasando el perímetro, refrescando el perímetro. Y después, en cuanto a personal, hay 12 retenes y una briga, una brigada de especialistas en extinción. Porque pese a que está estabilizado, se mantiene todo el operativo que se ha desplegado aquí en la zona. Se mantiene todo el operativo, se van disminuyendo los medios aéreos en función de las necesidades porque ahora mismo, digamos, la función es de refresco del perímetro. Eso iba a decir, una vez que ya está estabilizado el incendio, ¿ahora qué hacen estos efectivos? Ahora, asegurar toda la zona perimetral. Ahora también, además, se interviene con dos máquinas pesadas, dos bulldozers, que van improvisando un cortafuego a lo largo de todo el perímetro, precisamente. Imagino que cuando se habla de todo este dispositivo, nos podemos hacer una idea de la superficie quemada. Se habla de entre 110 y 115 hectáreas. Es una primera estimación, habrá que ver el terreno, pero estamos hablando de unas dimensiones importantes. Sí, sí. Vamos, las dimensiones aproximadamente están pendientes de medición. Ya se hará una medición ya mucho más precisa. Pero en estos momentos podemos estar en torno, como tú decías antes, de 110, 115 aproximadamente. Paz, no te estamos mostrando una columna de humo, que sería lo habitual en este tipo de incendios, pero es porque ya no está, ya se ha disipado. Eso imagino que es buena noticia también, ¿no? Claro, eso es buena noticia. Eso es que ahora mismo ya no está en pirólisis el monte y ahora mismo tan solo las reproducciones son las que estamos atacando, ¿no? Y las que se están atacando. En este momento, bueno, cada vez que estáis viendo ahí los helicópteros, cada vez que hay alguna posibilidad de reproducción se interviene rápidamente. ¿Y de causas, Antonio, no podemos hablar todavía? Desde arriba nos va indicando los sitios. ¿De causas? ¿Es pronto todavía para hablar de ello o ya se puede...? Se están investigando. Han estado dos compañeros de la Brigada de Investigación Forestal, de la BIF, que son dos agentes de medio ambiente especializados en ese tema, más la Guardia Civil, la Policía Autonómica, que también ha estado en ello. Ahora, pues, se establecerán las causas, ¿no? Se harán las investigaciones pertinentes. Gracias, señor Álvarez. Es el director técnico responsable de la extinción. Como decimos, este incendio que se declaraba poco antes de las dos de la tarde en este paraje, en esta zona de Nerva. Es una zona limítrofe de la provincia de Huelva con la provincia de Sevilla. Les decíamos también antes, Paz, a todos los espectadores en casa que había una reunión del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, la delegada provincial de Medio Ambiente. Y creo que podemos hablar de una buena noticia que en tan poco tiempo se haya dado por estabilizado este incendio, ¿verdad, delegada? Efectivamente. En primer lugar, yo quería agradecer el esfuerzo y el trabajo que han realizado cada uno de los técnicos, bomberos forestales, agentes de medio ambiente, Policía Autonómica, Guardia Civil, pues, del trabajo que han hecho aquí, que gracias a ese trabajo, a la planificación que tienen y a la coordinación en luchar contra esos frentes que ha tenido este incendio y que apuntaba a un incendio bastante complicado debido al viento que hacía y a la proximidad de la población, ¿no? Hemos tenido que declarar también el nivel uno a través del delegado del Gobierno en funciones. Que ya se ha desactivado, ¿no? Que ya se ha desactivado hace una hora y pico y, bueno, pues, gracias a todo ese trabajo, a todo ese esfuerzo, pues, podemos tener ahora mismo el incendio estabilizado, que la verdad es que no apuntaba que a estas horas pudiéramos estar en la situación que estamos ahora mismo. Efectivamente, esa es la cosa, que es el segundo incendio, pero el que tenía lugar justo hace menos de una semana. Era el pasado miércoles, también aquí en Nerva. Se estima que la superficie calcinada serían unas 10 hectáreas y lo que estamos diciendo, que este se estima en 110-115. Ahí os podéis hacer una idea de la magnitud de este incendio. La última ahora, como decimos, que ya está estabilizado, que siguen trabajando los operativos en la zona, el dispositivo desplegado, 15 medios aéreos, un centenar de efectivos, bomberos forestales del Infoca y que, afortunadamente, no ha habido que desalojar a nadie de sus viviendas, que están diseminadas por toda esta zona de Nerva. Paz. Gracias, Antonio, por esa última hora. Por tanto, estabilizado el incendio de Nerva, tendrán más información con los compañeros de informativo en Noticias 2. La llama en la ciudad de los 100 palacios. Desde que tenemos relación con América, aquí han estado afincados gente, personas que han tenido un poder económico bastante grande. Tiene uno de los mejores puertos deportivos de Europa, Puerto Sherry. Darte un paseo y ver los yates, la posibilidad de alquilar motos de agua, hacer cursos de vela, es un sitio donde seguro que no te aburres. Y chiringuitos en los que no se come nada mal. Lo mismo lo hago a la plancha que cocido, en fin, como quiera o con arroz, como quiera el cliente. Hoy nuestro A de playas en el puerto de Santa María. Lo vemos, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Enseguida estamos en el puerto, pero hoy, como estoy caprichosa, me voy a dar una vueltecita por Almuñécar, con Lola Trigoso, que está refrescándose ya. Mira, mira, mira qué piscina, Paz. Una piscina sin fin, que se confunde con el mar. Un lugar maravilloso y un lugar que cada vez escogen más andaluces, porque fíjate, hasta el año pasado la mayoría de la gente que venía a este hotel era extranjero. Y este año se ha igualado, incluso hay un poquito más de andaluces. Muchos de la costa tropical, pero también muchos de Sevilla, de Huelva. Mucha gente que elige también sitios como este. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por lo que estás viendo, no solamente la piscina, sino que en esta piscina durante todo el día hay actividades, se baila, se disfruta, actividades acuáticas. Yo voy a decirle a una de las animadoras. Tú pareces una de ellas. A Tamara, qué paro. Yo podría pasar por animadoras esta tarde, ¿sí? Bueno, hay 20 animadoras y os dedicáis a esto, que la gente disfruta. Esto es muy familiar, Tamara. Por supuesto, tenemos, como podéis ver, de todas las edades, desde los pequeñitos, adolescentes, adultos, todo. ¿Y aquí se anima todo el mundo? ¿O mamás, papás, a bailar en familia? Todo el mundo. Abuelos, abuelas, todo el mundo. Aquí baila todo el mundo. Bueno, eso está muy bien, Paz, porque incluso hay algunos clientes que nos dicen que ellos no se acuerdan de que tienen niños. Les tenéis entretenidos todo el día. Pues con nuestro miniclub es lo que tienen. Quieren tanto a los animadores que... Aquí llevan toda la tarde haciendo todo tipo de actividades. Hay zumba. Hay todo lo que te puedas imaginar. Te voy a dejar que sigas, Tamara, que si no al final me hago yo animadora también esta tarde. Luego a lo mejor doy algún paso. Pero mira, ya lo veis abuelos, papás, mamás, mucha gente disfrutando de este paraíso. Y la vista es que es espectacular, Paz. Eso es lo que voy a decir. Estamos en Almuñegra, en la costa tropical. En un hotel que se llama Playa Cálida. Lo que tenemos a un lado es, si no me equivoco, Lola, es la playa de Cabria. Y lo que tenemos al otro lado, lo que estamos viendo... Eso es Playa Belilla. Ay, es maravillosa. Y la vista que tenéis es uno de los grandes lujos de este hotel. La vista es excepcional, Lola. Ya estás viendo que aquí estamos en el mejor sitio de Almuñeca. Bueno, vamos a irlo recorriendo porque yo insistí y le decía a Paz que este es uno de los sitios que eligen muchos andaluces. Por cierto, que estáis al 100% de ocupación. Afortunadamente estamos al 100% de ocupación y la temporada se presenta muy buena. Y sobre todo no solo por la vista, por el lugar, sino porque es muy familiar. Es un sitio al que pueden venir papás con niños y estar tranquilos. Este es un sitio para venir a relajarse y olvidarse. Los papás dejan a sus niños haciendo las actividades de animación, participando desde la mañana hasta la noche. Y mientras tanto ellos pueden estar tranquilamente disfrutando de sus merecidas vacaciones y de su descanso. Tenemos que felicitar a Lola porque ella lleva aquí en pie tantos años como el hotel. Sí, el hotel está aquí desde el 2004 y yo con el hotel. Mira qué bien está esa chica ahí, tumbada. La voy a presentar, Lola, muchísimas gracias, pero vamos a interrumpir. Se llama Susana y es que antes le hemos preguntado por sus niños. He dicho, sí, yo aquí no me acuerdo que tengo niños. Mira, Paz, mira qué vista. Esta es la que a mí me ha enamorado. Mira qué calita. No me digas que no es maravillosa. Susana, muy buenas. Hola, buenas tardes. Me voy a sentar aquí contigo porque ella es una de las mamás que elige siempre hoteles como este. Siempre. Llevamos ya 15 años en la misma cadena. ¿Y por qué? Pues por... Mira, 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 Paz, por favor. Mira qué cosa. Ay, qué bien, te veo. Ay, pues por cosas como esta. Claro, por cosas como esta estamos aquí todos los años. Pues brindamos por los hoteles porque triunfe Andalucía siempre y porque cada día puedan ir más andaluces de vacaciones a disfrutar de pequeños lujos como esta. Pues ahí te dejo, Lola Trigosa. Mira, yo pensaba que se iba a tirar la piscina. No hay forma, ¿eh? A ver si a lo largo de este mes de agosto la vemos nadar en algún mar de Granada. Bueno, que nos vamos al puerto de Santa María. Ay, que estoy... Aquí estoy. Sí. Al puerto de Santa María, a de playas, nuestro especial de hoy. En esta localidad llamada de los Cien Palacios vamos a conocer una de sus casas palaciegas, su puerto deportivo y un chiringuito con medio siglo de historia. A de playas, en el puerto de Santa María. Hoy estamos en el puerto de Santa María, la ciudad de los Cien Palacios. Al puerto de Santa María se le conoce como la ciudad de los Cien Palacios porque desde que tenemos relación con América, aquí han estado afincados gente, personas que han tenido un poder económico bastante grande, que le ha permitido construir casas que si no llegan a ser verdaderos palacios tienen un gran parecido, de las cuales conservamos un número todavía muy importante. Esta, por ejemplo, Casa Palacios, conocida con el nombre de Araníbar, que era un vasco navarro militar que alzó caire del negocio con América y de que la cabecera de la flota india estaba para pasar a la Bahía de Cádiz, se afinca en el puerto para establecer aquí la cabeza de su negocio. Tiene uno de los mejores puertos deportivos de Europa, Puerto Sherry. Es un puerto de salida para los que quieren cruzar el estrecho, es un puerto de estancia para los que vienen a cruzar el Atlántico y un sinfín de actividades durante todo el año que hace que sea un puerto muy vivo, muy dinámico y atractivo para los navegantes. ¿Actividades como cuáles? Principalmente la regata. Somos un puerto deportivo que está todo el año haciendo regata, tanto la liga de cruceros como nuestra semana clásica, la regata bienual, que es nuestra joya de la corona. El darte un paseo y ver los yates, la posibilidad de alquilar motos de agua, hacer cursos de vela, es un sitio donde seguro que no te aburres. Tengo 14 años y medio y llevo dos semanitas de pico navegando. Y no solo actividades deportivas en Puerto Sherry, también podemos disfrutar de un zumito y muy buen ambiente. Venimos de tomarnos un mojito ahí en las camas balinesas, está de lujo aquí. Pues nada, disfrutar, ¿eh? Adiós. 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 Bueno, bueno, miren qué recogido, ¿eh? Lo están viendo ahí en pantalla, el que hacemos cada día en Andalucía directo. Y ya que hemos empezado a bailar en el reportaje, vámonos en directo con estos chiquillos que están disfrutando en el puerto de Santa María, en la playa de las redes. Rafa. Mira, 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 cómo se baila. Espérate, va, porque yo estoy intentando aprender esto. A ver. Y esto tiene su historia, ¿eh? Venga, unos pasitos, vamos a enseñar a los espectadores. ¿Quién decía, Paz, que en Cádiz cuando hace levante no sale la gente a la playa? Fíjate cómo está la playa del puerto de Santa María, donde tenemos miles de actividades, ya no solo este baile de Shakira, que lo llevamos bailando todo el día, la bicicleta de Shakira. Por aquí kayak, tenemos piragüismo, tenemos padel surf. Y voy a preguntarle por aquí al amigo Aitor, que tiene un ritmazo que es imposible de seguir, lamentablemente, me ha intentado antes enseñar el baile de Shakira, pero es totalmente imposible. A ver, un segundito, Aitor. Aitor, ustedes aquí. Ay, chiquitín, este está sembrado. Bicicleta, bicicleta. Ahora te lo presento, ahora te lo presento. A ver, Aitor, es lo mismo hacer zumba o este tipo de baile cerrado que en este sitio, este sitio es impresionante. Para nada, este ambiente que tenemos, la playa, este solecito, al aire libre, la arena, esto es genial. Y el ambiente que se crea aquí, gente de todos lados, gente de todos lugares, es genial. Y me imagino que eso no es lo mismo hacerlo en un gimnasio que hacerlo aquí, ¿verdad? No, para nada, incluso el tema de la arena es algo que va a implicar mucho más esfuerzo. Qué bien, hay que animarse. Al aire libre, no tenemos aire libre, pero es mucho más agradable, mucho más divertido. Y ahora, Paz, te voy a presentar al Ricky Martin de la Bahía, ¿eh? Mira, 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 mira. Te lo va a enseñar nuestro amigo Petro. Y me ha encantado. Mira, mira, mira. Mira cómo es el Ricky Martin de la Bahía, mira, mira, mira. Mírale. Ah, ahora se va a cortar, venga. Ole. Es guapísimo. A ver, ven. ¿Tú cómo te llamas, amigo? Esto. No, tú no haces falta que te pongas de rodillas, mira. O sea, tú de pie, ahí estamos los dos a la misma altura. ¿Tú cómo te llamas? Esto. ¿Y tú qué edad tienes? Cinco años. ¿Y tú por qué bailas así de bien, Héctor? Porque doy viaje de zumba con Héctor. Ah, que tú eras experto, entonces. Sí. ¿Desde cuántos? ¿Desde cuántos años? Él es experto. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas tú dando zumba? Muchos años. Muchos años. Tienes seis, así que imagínate cuántos años lleva. Gracias. Bueno, pues sigue bailando, ¿vale? Venga, te grabamos bailando. Un fuerte aplauso. Un aplauso, ¿eh? Al puerto de Santa María que nos ha acogido en este día nuestro A de Playa. Un besazo, Rafa, a toda la gente que hoy nos visita en este lugar precioso de la Bahía de Cádiz. Bueno, ya saben que nuestros equipos lo tienen bastante difícil, ¿eh? Cuando tienen que hacer estos reportajes porque tienen que estar todo el día afuera, con sol, con todo lo que haya. Y en esta ocasión, miren lo que nos hemos recibido y nos hemos reído de Huelva el otro día en Mazagón, nuestro equipo de Huelva. Con estas imágenes refrescantes nos vamos. Nos quedan con Enrique Sánchez. Y ya saben, recuerden que el Instituto Forestal la última hora la tienen en Noticias Plus. ¿Alguien quiere presentar el programa hoy por mí? Lo que hay que hacer es palatero. Muy buenas, familias. Bienvenidos a Cometelo.